Ok, vamos a tener un poquito de Real Talk, este calor está bien insoportable, afuera el sol está que pela y adentro la casa se siente mira como un horno y ni se mencione como están los nenes y pensar que aún no estamos full en verano, definitivamente Walmart es la alternativa. Para ir preparándose desde ya, ellos tienen de todo para aliviarnos del calor, desde los abanicos que tanto buscas, lo último para tus proyectos de jardinería, inflables, sunblock, juegos para que los nenes se diviertan y hasta los sets de patio que dan mucha sombrita, date la vuelta y mantente cool este verano con los precios más bajos de Walmart, ahorras más, vive mejor, tengo a Quique allá, Quique, ¿qué pasó? Ale, ¿me escuchan? Sí, te escucho Bueno, ya esto se está acabando, pero aquí yo dejé, me dejaste el sobre, hoy se canta ¿Sobre? ¿El sobre? El sobre de los participantes que van a cantar mañana, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a cantar mañana? Cuéntame, ahí está Tíralo, tíralo El primer participante se llama Carly Carly, ahí está Carly, muy bien El segundo participante Sí Es ella Naed Naed, la enamorada La enamorada Bueno, eso ha cambiado Pero hablamos después de eso El tercer participante Sí Es lo que tú habías dicho y es Dani Dani Nuestro lúmino técnico Así que Llevo un montón de años aquí en Telemundo y mañana va a cantar Así que mañana los tenemos todos preparados Así que Gracias Quique, gracias Ok, ok Mira, vamos ahora el carrito de compra de nuestra buena gente De Selectos A pesar del distanciamiento social Podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan En estos momentos de emergencia Nuestros adultos mayores Sé parte de esta iniciativa Abraza y alimenta tú también Y es bien fácil ayudar Entra ahora para donar en Antrocket.com Diagonal product Diagonal Abrace y alimenta O si prefieres Utiliza tu cámara de fotos del celular Y accede mediante el QR code Que está en pantalla ahora mismo Dale Selectos Y tengo en línea por ahí a Luana Luana, buenas noches Sí, ahí está Luana Sí, buenas noches Luana ¿De qué pueblo nos estás hablando, mi amor? De Trujillo Alto De Trujillo Alto ¿Y con quién estás ahí? Con mi nena ¿Cómo se llama tu nena? Dariana Dariana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Le dio pavera Le dio pavera Le dio pavera La nena está gigante Dariana Es Dariana, ¿verdad? Luana, Luana No, Luana Y la nena se llama Dariana Dariana Muy bien Luana Se ríe por estar en televisión ¿Quién tú quieres que tire el carrito por ti? Está Stephanie Nuestra modelo Stephanie Está Sudeli Por ahí también está Sudeli Está el productor Está por ahí Jaycee Está Miguel Tenemos a Finito ¿A quién tú quieres que lance el carrito por ti? Estamos a Tamara No, no, no Finito, Finito Oye, todo el mundo quiere a Finito Está pegado Finito, Finito 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 No falla Luana ¿Qué? Finito, sin presión Pero la gente entiende que tú eres el duro Tirando el carrito O sea, sin presión Pero mi amiga Luana Quiere llevarse la compra De nuestra buena gente De Selectos Bueno Preparado, Finito Que se lo lleve Que se lo lleve La nena, la nena dice eso La nena Se ríe Mira esa nena Tú ya tienes una pavera ahí Mira, mira, mira A la una, Finito A las dos Y a las tres Nos fuimos Llévate la compra, Selectos Llévate la compra ¡Ay! Se la llevó Va bien Creo que sí Creo que sí ¡Ay! Creo que sí ¡Ay! No pudo ser Le faltó Nos vemos mañana Dios los bendiga a todos Puerto Rico gana Báilalo